Niurka, la cubana más polémica de nuestro país, nos confiesa si participará en los próximos movimientos femeninos que buscan frenar la violencia de género. Yo quería ir a la marcha porque se van a ir varias mujeres de mi familia y de amigas, pero me dicen, ay no mamá, ni tú no vayas a la marcha. ¿Por qué? Porque no, no, despiertas la pasión en tus amantes seguidoras bebeniosas y luego se ponen un poco, se vayan a poner irreverente como tú y que no, no, mejor el domingo te quedas guardada y mira, mira, como me mira, como diciendo no vas a ir a la marcha. Mamá New nos confesó estar emocionada con la pérdida de peso de su pequeña Romina, aunque aseguró que la tiene bajo la lupa. Ya le decimos que le pare, ya empezamos a preocuparnos, no, no, está hermoso, maravilloso, pero ya todo tiene, todo en exceso es malo, no, y ahorita ya, puta, parece un gusanita. Claro, nos tiene que dar miedo, por supuesto, por eso le decimos stop y ahora estamos cuidándola, vigilándola, que parecemos ya sus guaruras, vigilándola, que coma bien, que se alimente bien y todo. O sea, está bien, que se mantenga ese peso, se ve preciosa y estamos orgullosos y felices por ella y ella se siente plena y súper, uno autoestima espectacularmente en la capa de ozono, ¿verdad? Y así reaccionó ante la noticia de que supuestamente Irina Baeva sería la nueva protagonista de Aventurera. ¿Tú la ves como...? No sé, tal vez, porque como Gabriel está ahorita trabajando con Juan, o estuvo, ¿no? Los dos. Puede ser, entonces, a Juan se le puede ocurrir buena idea y ya la podría convencer. ¿Le darías clases para hacer una buena idea? No, no daría clase. Más que nada apoyaría para que quedara un espectáculo maravilloso. No sé, tendría que verla, si no le digo, ¡bailas! Gracias, papacito lindo. Claro, yo le dije a Juan que si no tenía o no encontraba, pensara en Romy. Ella está lista, canta, baila, actúa y sí es BD. Con la pena, I'm sorry for everybody. Ay, esa perrita sí es BD, ella ladra y muerde como su madre. Por otro lado, la cubana esto opinó de la supuesta nueva relación de su entrañable enemiga, Ninel Conde, con su cirujano. Está bien porque ella hace cirugía mucho, pues, que ande con un cirujano. Y si el otro no le aporta nada, pues, mejor que ande con alguien que le aporte. Por ejemplo, yo podría enamorar y seducir de nueva cuenta a Juan como mi chugadaddy. Soy un productor de telenovelas, soy cubana, no ****. Así que muy bien, Ninel. Está bien que andes con tu cirujano porque te gusta mucho la ciruquía. ¿Así le suelen gratis? ¿Así le suelen gratis a ellos? No, gratis nunca. Tiene que bombear ahí duro. Pero se lo coge rico y la ópera se lo vuelve a coger y la ópera y se lo vuelve a coger y ya todos contentos. Chequen nada más, ¿cuál es el secreto de la cubana para lucir tan bella como hasta hoy? El cannabis. Oye, estoy metiendo cannabis hasta por los ojos. ¡Ay, qué bueno! No, yo sí me tomo mi capsulita gel en la noche de cannabis de CBD. Está tranquilita, te relaja. No, es bueno para todo. Bueno, mientras ellos lo legalizan, yo me meto mi cannabis de CBD. Y cuando ellos lo legalicen, entonces ya yo tengo un 15% de salud biológica. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.